Director General de Policía, Sebastián Igonet, el Gobierno Provincial hizo entrega de nuevos móviles a la Unidad Regional Sexta de Policía. Buen día, nuevamente gracias por estar aquí. Sí, efectivamente, el viernes pasado, 9 de la mañana, se hicieron presentes las autoridades del Ministerio de Seguridad y hicieron gratamente para la unidad y para toda la población de 5 móviles de 0 kilómetro y 6 motocicletas de 0 kilómetro. Bien, ¿dónde van a ser destinados estos vehículos? Bueno, las 6 motos a sección motorizada aquí de la Unidad Regional, después una unidad fue a Comisaría Segunda, otra a Comisaría Tercera, Décimo Tercera o Comisaría Primera y los dos restantes al Comando Radioeléctrico. ¿Qué autoridades estuvieron presentes? Ministro, Secretario, Subsecretario de Investigación Criminal y todo el equipo, básicamente se conformó con todo el equipo, el senador, el intendente, parte política y del ministro de Seguridad, prácticamente se contaban con la existencia completa. Bueno, es uno de los primeros actos en su nueva gestión acá en la... Sí, sí, gratamente, gratamente porque tengo entendido que han entregado unas unidades móviles hace muy poquito, que creo que fue el día del aniversario de la unidad, que estuve presente, sin saber que luego venía a la unidad regional, pero gratamente, es una noticia para nosotros, no gastar nuestra energía en reparación de móviles y altas y bajas, la verdad que recibir móviles nuevos siempre es bienvenido. Bueno, ¿la cantidad que han recibido es la suficiente o necesitan más? Siempre queremos mucho más, pero creo que es una cantidad en poco tiempo que la verdad que a nosotros nos viene muy bien y el vecino también así lo entiende. En cuanto al personal, teniendo en cuenta que desde hace años muchos efectivos están con carpeta por enfermedad, otros se fueron jubilando y es muy difícil poder recuperar al personal que se va haciendo, ¿no? Sí, sí, lleva tiempo hacerlo, pero bueno, estamos en la expectativa de que salga la nueva tanda del ISEP, como lo dije anteriormente, pero en el recurso humano que cuento, tengo mucha gente, como le digo siempre en todas las notas, de la zona y en una semana y días su accionar, su voluntad, su responsabilidad es destacar, es destacar, así me lo manifiestan los vecinos, que es donde hacemos el termómetro que es el vecino y el índice delictivo. ¿Con esta llegada de los funcionarios le ha dado también la oportunidad de mostrarle la unidad como está, las necesidades y demás? Bueno, me encontré con un tema que ya estaba interiorizado del primer día de todo el funcionamiento, de cómo las necesidades y no, de la unidad regional. Contamos con un apoyo permanente y eso para nosotros nos tranquiliza, a su vez nos controlan, pero nos tranquiliza porque trabajamos coordinadamente con todo ello y hasta ahora ha dado un resultado muy bueno. En otro orden, durante el fin de semana hubo dos casos positivos que afortunadamente el personal policial logró esclarecer. Bueno, el delito cero no existe en ningún lado del mundo, ¿sí? Intentamos mantenerlo más bajo que se pueda, ¿con qué? Con prevención. Y a su vez acá, como toda la unidad regional, tiene la materia investigativa, que es PDI. Trabajamos coordinadamente con ello, pero en este caso puntual del fin de semana hubo una respuesta inmediata del personal de la agrupación cuerpo, a donde se procede a la prevención de, por un lado, el día sábado de un masculino que había sustraído cables, que es un delito que irrita a cualquier vecino, a cualquier entidad. Se logró el secuestro de varios metros de cable a la persona y se lo puso a disposición de la justicia. Luego, a un carrito gastronómico de la zona, acá de la localidad, un mayor de edad, procede a sustraer varias botellas de gaseosas, de vino, y entonces el personal de calle, alertado por el 911, procede a la prevención del mismo, el secuestro de las cosas y disposición de la justicia inmediatamente. Bueno, ¿se trata de personas con antecedentes policiales? Uno de ellos, sí. El otro no. ¿Cuál es su situación ahora? ¿Han recuperado la libertad? Sí. ¿Alguno de ellos era menor de edad? No, los dos mayores. Muy bien. ¿Alguna otra novedad? Por ahora no. Por ahora no. Esperemos que siga así. Y que siempre agradecido por difundir nuestro trabajo. Sin ustedes no se enteran que como lo malo, como lo bueno. Pero, como siempre dije, ahora entramos en la fase más complicada para nosotros, la más difícil, que es sostener su operativo en el tiempo. Claro. Director, sumado al comentario que hacía inicialmente Víctor con respecto a la cantidad de móviles, haber sumado en la motorizada cierta cantidad de vehículos, digamos, es un refuerzo importante. ¿A cuánto asciende la cantidad de móviles en la motorizada? Mire, con las nuevas, con las nuevas, los seis y las seis nuevas que entregamos, manteníamos seis barra siete operativas. Tenemos un total de trece motos, pero súper en condiciones para hacerle frente a la prevención. Se notó mucho ahí la llegada de estos móviles. Siempre es un bienvenido. Siempre es un bienvenido. Lo festejamos igual que cuando a fin de año nos han prometido personal, así que vamos a festejar de la misma manera. En el número puntualmente de efectivos en todo el Departamento de Constitución, en un momento se llegó a tener un número importante, después todos quienes lo han antecedido a usted, han reclamado a la provincia que nunca se pudo llegar a ese número en un momento que estaba, digamos, dentro de lo óptimo. Hoy están faltando muchos efectivos. Mire, yo me encontré con la cantidad de 400 efectivos. Total, total en el Departamento. Desconozco la cifra óptima de tiempos atrás, la desconozco. Pero con 400 efectivos y con la gana que le están poniendo, la responsabilidad y compromiso en este momento, yo creo que estamos bien. Pero obviamente, sí, falta de efectivo es una problemática a nivel provincial. Por eso estamos esperando a fin de año, para que salga personal policial y empezar a trabajar con ese personal policial porque lleva tiempo a llornarlo a la idiosincrasia de la localidad. Esperemos que sean de la zona como venimos trabajando.